Todo comenzó con aquel día en que te vi Las ganas nos mataban y tú estabas pa' mí Nadie sabía lo que sucedía Por más distantes que nos miren tus padres No saben cómo es que sucedió la conexión ahí Cuando decías que nos fuéramos de ahí Tú sabes, hasta decías que no pare Y el foro apagaste pa' que tu novio no te llame Nadie sabe que te robo todas las noches para hacerte mía ¿Quién te quiere más que nadie? Yo solamente soy tu fantasía Ese loco se la pasa buscándote Sabiendo que tú no lo quieres ni solo Y te aseguro que yo paso a buscarte Tú eres mía Y eso nadie más lo sabe Nadie lo sabe Cuando te escapaba de casa y yo pasaba a buscarte Y lo hacíamos en el pelo sin que sepa tu madre Tú sabes, hasta decías que no pare Y el foro apagaste pa' que tu novio no te llame No te acuerdas más cuando iba pa' allá Y le decías a tus padres me voy a pasear Con un par de amigas ahora me voy a juntar Pero te ibas conmigo solo para chingar Pelí negra pero a veces era rubia Sabes muy bien que como tú no hay ninguna Soy el único que te lleva a la luna Las veces que lo hicimos siempre fueron más de una Pelí negra pero a veces era rubia Sabes muy bien que como tú no hay ninguna Soy el único que te lleva a la luna Las veces que lo hicimos siempre fueron más de una Tú sabes, cómo es que sucedió la conexión ahí Cuando decías que nos fuéramos de ahí Tú sabes, hasta decías que no pare Y el foro apagaste pa' que tu novio no te llame Mami nadie sabe que si no estás me pongo grave Tú eres la inspiración para que yo grave de mi felicidad Baby tiene la clave y yo de tu corazón sigo teniendo la llave Nadie no se para, nada se compara a lo que tú y yo hicimos con la puerta cerrada Para mí estar contigo era como un cuento de hadas Pero una peli porno con la luz apagada Y nadie se enteró Cuando te escapas conmigo Cuando pasé por ti Vamos donde no hay testigo Hicimos tantas cosas y ahora no te consigo Y ahora frente a la gente ya no soy ni tu amigo Todo comenzó con aquel día en que te vi Las ganas nos mataban y tú estabas pa' mí Nadie sabía lo que sucedía Por más distantes que nos miren tus padres Nadie lo sabe Cuando te escapaba de casta y yo pasaba a buscarte Y lo hacíamos en el telo sin que sepa tu madre Tú sabes, hasta decías que no pare Y el fondo apagaste Pa' que tu novio no te llame